No importa la hora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Que es importante al menos decirte que Esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido notar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejarte ir Que los minutos más hechar aquí todo es gris Que alrededor todo es miedo y desesperanza Ven que nunca imaginaba como era estar sola Nada fácil cuando te derrotan Que no sé qué hacer Que aquí no queda nada de nada No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo yo a este corazón Si tú te has ido y todo lo perdí Cuando te empiezo si todo acabó No te empiezo si todo acabó No te empiezo si todo acabó María Paz Grande Bien, bien, bien